La reforma fiscal dos mil catorce generó más grandes beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea. La economía me encanaba. La proveeduría maquilador sigue siendo el gran entierro. El poder de mercado en México. La transparencia gubernamental. No es nada personal. Nada personal. Son Solo Negocios. Solo Negocios Radio. Las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Suida. Arroba solo negocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solo Negocios. Buenas tardes. Bienvenidos al programa Solo Negocios Radio. Mi nombre es Fernando Lira. Y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden también, los pueden escuchar a través del Time Perp de Radio Mexicana. Nuestras noticias, 1300 AM. Al igual, agradecerle al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que nos otorga todos los jueves de 4 a 5 PM para informar a la comunidad sobre las cuestiones relevantes de educación y tecnología que están en Ciudad Juárez. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, pueden preguntar contactándose al teléfono en Cabinas 613-1113 o enviar un mensaje por la aplicación WhatsApp al 681-2765 con nuestro compañero Arturo Salazar en los controles. Y el día de hoy, como todos los jueves, tenemos distintas instituciones, como lo han visto desde lo que viene siendo la Museo de la Rodadora, centros de estudios, asociaciones civiles. Y el día de hoy, tenemos un invitado especial, que es el licenciado Edgar Iván Tobar Martínez, el coordinador del Instituto Capet de Ciudad Juárez. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Fernando. Mucho gusto. Aquí estamos a la orden. Muchas gracias por recibir nuestra invitación el día de hoy para poder informar a la comunidad juarense de este instituto que se enfoca a capacitar a lo que viene siendo a los jóvenes, jovencitas y adultos en Ciudad Juárez del área tecnológica. Antes de irnos empapando sobre todos estos cursos, capacitaciones, talleres que ofrece el Instituto Capet, nos gustaría saber, primeramente, de dónde surge este instituto, Iván, licenciado Iván. Buenas tardes. Mira, el instituto empezó gracias a mi papá, que es el ingeniero Edgar Tobar, que es el director de la institución. Él y yo formamos este instituto, ya que él es ingeniero a la misma vez también de la Universidad Tecnológica y anteriormente de otras instituciones educativas de este ámbito, de esta área a la que nos enfocamos. Muy bien. Nosotros iniciamos este proyecto viendo las necesidades de la comunidad, viendo las deficiencias o carencias que tenían algunas otras instituciones. Entonces, nosotros decidimos iniciar en este ámbito ofreciendo educación de calidad a bajo costo y pues con las certificaciones y documentación válida en cualquier institución. Muy bien. Capet en sí se enfoca, como dijimos al principio, en los cursos tecnológicos. ¿Cómo cuáles cursos ha realizado el instituto, licenciado Edgar? Nosotros actualmente nos enfocamos más a lo que es el área de electromecánica industrial. Tenemos la certificación de conocer, la certificación S1005. S1005. Esta está enfocada en esta área de electromecánica industrial. También tenemos a su vez la certificación ECO 586.01, que esta se enfoca a lo que es la instalación de sistemas de energía solar, lo que vienen siendo los paneles solares. Muy bien, los paneles solares. Esa certificación ha sonado mucho por cuestión de la energía renovable, ¿no? Un área que a veces se olvida completamente las empresas o instituciones de cómo cuidar el medio ambiente, cómo seguir aprovechando estas fuentes de energía que no causan ningún daño. Así que está padre que tengan este curso de celdas solares. ¿Qué otro curso comentabas que tenías? Tenemos también, nosotros aparte manejamos allá en el instituto, precisamente ya en el área industrial, viendo algunas de las necesidades y algunas de las peticiones que nos hacían algunos de nuestros alumnos. También nos decidimos a integrar aquí a la currícula lo que es el curso de manejo seguro de montacargas, ¿sí? También les ofrecemos un curso, una capacitación, donde los alumnos obtienen su licencia y su formato de S3 para poder también desempeñarse en esta área de manejo de montacargas, de materiales, todo eso. Muy bien. Háblanos un poquito sobre lo que viene siendo Capet en sí. ¿Cuál es su, puede ser mi misión, su meta o su visión de ser un instituto tecnológico de la frontera? Para los juarenses que estén interesados en inscribirse a estos cursos que todos los jueves presentamos, en tu caso, Capet, ¿qué misión o visión o metas tiene para los juarenses? Muy bien. Mira, pues nosotros, ¿qué somos? Pues somos una institución educativa con certificaciones laborales por parte de Conocer, ¿sí? Donde nuestra entidad educativa es lo que viene siendo la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez. A su misma vez también ofrecemos preparatoria abierta y anualmente, pues se preparan cientos de jóvenes con nosotros para superarse, sobre todo para su superación laboral. Sí. Nosotros, nuestra misión es avanzar con el reto de innovar y de fomentar actividades educativas y tecnológicas para dar oportunidad a miles de personas de obtener el acceso a las certificaciones laborales y con esto mejorar las condiciones de vida de nuestra entidad. Ah, muy bien, muy bien. Entonces, lo que viene siendo la UTSJ, como las nombras, están trabajando en conjunto, por lo que viene siendo la certificación de conocer, ¿no? Sí, así es. Ellos son nuestra entidad certificadora aquí en Ciudad Juárez. Ellos son los que nos apoyan en todo momento. Incluso ellos son los que se dedican a expedir la documentación que nosotros entregamos. Nosotros nos encargamos de alinear a lo que es el estándar de competencia a cualquier persona que llega a nuestra institución. Es decir, le damos las instrucciones, las capacitaciones necesarias para que él se pueda certificar. Y una vez cumpliendo con todos esos protocolos en nuestra misma institución, nosotros estamos facultados para hacer también la evaluación de la misma. Entonces, ya nada más al completar todo ese proceso que cada alumno cumple, es donde la Universidad Tecnológica nos expide el certificado para cada alumno. Muy bien. Para los radioescuchos o las personas que nos están siguiendo desde la red social Facebook, le comentarles que la red Conocer es una entidad enfocada a la certificación de áreas laborales. Así que lo que nos está comentando el coordinador, el licenciado Edgar Iván, de que en su instituto obtienen este certificado, esta constancia de conocer, es algo muy importante y está en uno de los, se puede decir casi top, de certificados importantes y reconocidos a nivel nacional. O sea, ese certificado, o sea, ese certificado es válido desde Ciudad Juárez hasta Yucatán y muy, es, tiene un grado de complejidad muy, muy alto, ¿no, licenciado? El, primeramente, el, primeramente, anclarse a lo que es este, esta red. Segunda, el, el que el alumno o la alumna tenga su, su certificado. Es un proceso complicado y laborioso, ¿no, licenciado? Sí, 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 la verdad es un procedimiento, sí, algo, algo complicado desde, desde el momento que nosotros decidimos incorporarnos a, a lo que es conocer, la verdad, sí, son muy minuciosos al momento de, de recibir y revisar cada documento. Y al momento también de, de, de evaluar y de entregar algún certificado, sí, es un procedimiento muy extensivo, que es, es un examen teórico, un examen práctico y una serie de, 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 ¿cómo se llama? De información que nos solicitan de cada alumno, ¿sí? Para que, para que la persona que esté certificada cumpla exactamente con todas las necesidades para, para tener este estándar de competencia, pues, laboral, sobre todo. Muy bien, en esos, comentó que tenía dos, ¿no? Que es el de, eh, celdas fotovoltaicas, fotovoltaicas, perdón, y el de, eh, electromecánica. Sí, así es. De hecho, de hecho, para podernos acreditar como, como centro evaluador, nosotros, este, tenemos a, a, también uno que es de impartición de cursos. Sí, tenemos, en realidad tenemos tres, pero los que nosotros promocionamos, este, para dar estos cursos, son los de, de hecho, es instalación y mantenimiento de sistemas electromecánicos industriales. Ese es el nombre del estándar en sí. Y el, y el otro es de instalación de sistemas de energía solar. Sí, que es el de, el de los paneles solares, precisamente, tenemos esos dos, este, y, y los impartimos ahí también de, de igual manera. El, el otro licenciado, el de impartición de cursos. Así es. ¿No? ¿Lo tienen igual para el público o es nada más interno para su, eh, personal? En realidad fue parte de un requisito que, que nos pidieron a, a, este, para podernos certificar como centro evaluador, pero por el momento no, no hemos dado nosotros ningún curso de, de este estilo, pero tenemos, este, la posibilidad de otorgarlo también y, y de, y de promocionarlo para, para, este, para quienes les interesara. También la verdad es, ese, ese es muy importante para quienes nos dedicamos a la docencia, tener una certificación por parte de conocer, donde estás capacitado para impartición de cursos de cualquier índole. Ahí no, no importa, sea tecnológica, sea de cualquier, de cualquier tema. Muy bien, sí. Eso también es de, muy importante para las personas enfocadas al ámbito pedagógico, educativo, ciencias de la educación, eh, tanto el licenciado Iván como un servidor nos enfocamos a toda esta rama de la educación y les, eh, les, eh, eh, recomendamos mucho el capacitarse con estos institutos, tanto como conocer, eh, 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 o otras ramas para que ubiquen unas metodologías distintas, ¿no? Porque allí nos enseñan, o más bien se enfocan a la metodología estructural, de cómo llevar una clase por tiempos, por, eh, material, por rubros, y nos da una perspectiva de tener un control del curso administrativamente mejor. No, no, en ningún momento se le, se niega, o se pone en duda el que sepamos, eh, exponer, o, o explicar, sino el cómo llevas el aprendizaje o el, o el conocimiento. Es uno de los, creo que de los cursos, o más bien es aplicaciones que, si, que cualquier docente debería de llevar para poder alinearse a, 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 a una metodología adecuada. Y, pues, aquí el, el licenciado nos comenta que los alumnos salen ya con estas dos certificaciones. Y aproximadamente, ¿cuánto tiempo se tarda el alumno en tener, eh, una de estas certificaciones, licenciado? Mira, en realidad, este, el curso de alineación, nosotros ofrecemos lo que es, este, un curso completo para las personas que, que están desde cero, que no tienen ningún conocimiento, ofrecemos nosotros un curso completo de siete materias. Entonces, ese es opcional, este, vemos siete materias diferentes, pero también, y nos enfocamos sobre todo en las certificaciones, para gente que ya está capacitada, pueden ser incluso ya ingenieros, sí, de, de alguna, cualquier otra institución, en alguna otra área tal vez. Y por sus experiencias, por sus trabajos, pues, tienen que, que enfocarse un poquito a lo que es electromecánica. Sí, entonces, nosotros ahí ofrecemos lo que es la certificación que consta de un curso de alineación. Sí, 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 es tan amable, antes de, de que sigamos, vamos a un corte, eh, lo que viene siendo Radio Mexicana. Muy bien. Igual, para las, para lo que viene siendo, eh, las redes sociales, seguimos transmitiendo en la aplicación Facebook. Les recuerdo que estamos en solo negocios, eh, lo que viene siendo el espacio de Utex Border. El día de hoy tenemos, eh, al Instituto Capet de Ciudad Juárez, el coordinador licenciado Edgar Iván Tobar. Nos está explicando un poquito de algunas certificaciones, eh, que tiene, que tienen dos, en lo que viene siendo el estándar de competencias, de conocer. Pero también nos está diciendo un poquito de, de, que, que tienen otros como los DS, ¿no? De la, de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Iván. Sí, así es. De hecho, sí tenemos también ese certificado que entregamos para lo que es electromecánica industrial, precisamente. Y, pues, también de la Secretaría de Trabajo para los cursos de montacargas, perdón, para los cursos de montacargas, entregamos también lo que es el, el DC3 por la Secretaría de Trabajo. Muy bien. ¿Y esos, eh, van en conjunto al, al mismo curso o son otros, otros, se puede decir, diplomados o, o cursos especiales? En realidad, nosotros nos enfocamos en electromecánica, o te decía, con siete diferentes materias. Entonces, quienes aprueban esas siete materias son aptos o califican para, para tramitar su certificado, ya sea por la Secretaría de Trabajo o por parte de la SEP. En este caso, el de la Secretaría de Trabajo, pues, se les entrega a, a ellos, a estos alumnos que están con nosotros durante las siete diferentes materias, desde el nivel básico, que empezamos con electricidad, hasta terminar con PLC y diagnóstico de fallas. Ah, muy bien. En PLC, para los próximos ingenieros, alumnos, o igual personal que, que desee, eh, seguir preparándose, ¿qué PLCs utilizamos en, en CAPET? Nosotros ahí utilizamos, que es el Micrologics 1000. Micrologics 1000 utilizamos para las prácticas. Ah, muy bien. Ah, pues, ahí está la, la invitación, ¿nos puedes decir dónde está la, el instituto? Ah, mira, regresamos a Solo Negocios, y para aquellos que recién se unen, permítanme recordarles que nos, eh, encontramos con el licenciado Edgar Iván Tobar, coordinador del Instituto CAPET de Ciudad Juárez. Eh, igual, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden marcarnos a cabinas, al 656-613-1113, o enviar un WhatsApp por la aplicación 656-681-2765 con nuestro compañero Arturo, de los controles. Eh, seguíamos platicando un poquito sobre, eh, los cursos de conocer, que nos estaba comentando aquí el coordinador, que manejan dos, y nos estaba diciendo que, eh, tardaban aproximadamente doce, doce o once meses, coordinador. Sí, sí, para, para quien toma el curso completo, en la, en el caso de electromecánica industrial, sí, e incluso es un año y dos meses. O sea, serían catorce meses, pero también tenemos opciones de ocho o seis meses. Este es el caso, este es el caso, esto es el caso para quienes ya tengan, para quienes no tengan nada de conocimientos previos y quieren tomar todo el curso completo. Pero para quienes ya tienen experiencia previa, quienes ya tienen algún otro documento aparte, en, ya sea, en algún Conalepsis, ITES, en ingenierías, incluso, este, ofrecemos también lo que es nada más un curso de alineación al estándar. Este curso dura, este curso dura de cinco a seis días, nada más, sí, son alrededor de veintiocho horas las que, las que dura este, este curso, y este, y con ese curso es suficiente para que el alumno pueda aplicar para la evaluación en el estándar de competencia. Muy bien. Y nos comentaba, igual que tenía, lo que viene siendo la, la prepa, ¿no? Todo el sistema ya, como quien dice, completo, ¿no? Para las personas que, que quieren, eh, concluir su nivel, eh, de estudios y salir con una carrera. La prepa, igual es, eh, una vez a la semana, o, ¿cómo la, la llevamos allí? Sí, nosotros aquí en CAPTEC manejamos lo que es preparatoria, se llama preparatoria modular. Es preparatoria por parte de SPITE, que es la subsecretaría de preparatoria abierta y telebachillerato a nivel nacional, también estamos, ese, ese sistema, en, en ese sistema es en base a exámenes. Los alumnos asisten un solo día a la semana clases con nosotros, eh, después de ahí nosotros, este, programamos exámenes cada quince días o cada mes, ¿sí? Y el alumno de, 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 ya sea, algunos proyectos que se han llevado en el transcurso de, de vida del, del instituto, nos podría dar un ejemplo, eh, coordinador, de algunos proyectos que ha realizado, ya sea, eh, parte de los, de los alumnados para graduarse, que fueron, eh, importantes, o proyectos que ha realizado, eh, el instituto con ayuda de los profesores, anclado con algunas instituciones que nos puedan decir para que el público, eh, 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 conozca de, de las actividades que, que han realizado. Claro que sí, mira, como institución, de parte, obviamente, de lo más importante fue el convenio con, con la Universidad Tecnológica, para, para ofrecer y para convertirnos en centro evaluador de conocer, otro, otros de ellos, y que recientemente acaban de, acabamos de firmar, son convenios con el CONALEP y con CECITES Plantelonce, donde nos convertimos en centro de, de, de recepción de practicantes y jóvenes de preparatoria que tienen que, que liberar sus servicios social y sus prácticas profesionales. Les damos también ahí una oportunidad a ellos con nosotros para que se preparen, para que se sigan preparando, este, en lo que es el ámbito laboral también. Y, y, y uno también, y uno también de los, y uno también de los más importantes ahí para nosotros, eh, de, de los, en cuanto a logros, nosotros tenemos aquí una bolsa de trabajo, donde hemos ofrecido y donde se han acercado distintas empresas, sobre todo, obviamente, a nivel local, ¿verdad?, para el área de, de técnicos de, de diferentes áreas, este, y la más importante para nosotros es un convenio o acercamiento que tuvimos con la empresa, SMT Automation, donde mandamos personal de, de CAPTEC, certificado, a trabajar a Estados Unidos, a la ciudad de Oklahoma, ya tenemos, ya van dos grupos de jóvenes, de diez alumnos, tanto de, 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 de CAPTEC, de nuestra institución, como también hemos invitado alumnos de la Universidad Tecnológica para trabajar en los Estados Unidos por parte de nosotros. Ah, qué interesante. Entonces, primeramente, eh, para los, eh, jóvenes, jovencitas de Conalep, y CECITESH número once, para, para los de Conalep, puede ser Conalep dos, el tres, o, o va dirigido a uno en específico, por un modo. Bueno. Sobre todo, se han acercado de, 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 del plantel dos, sobre todo a jóvenes ahí, del, del Conalep dos. El que está por los TEP, ¿no? ¿Perdón? El que está por los TEP, ¿no? Tiene su, tiene los, los, la, la área tecnológica igual que la suya, ¿no? Tienen, de hecho, tienen ellos la misma de electromecánica industrial, precisamente. Sí, así es. Ah, sí, pero pueden ir del, del tres, no importa. Sí, ya nosotros hemos, este, tenido de otros institutos, ya dependería la cercanía de, de los alumnos a nuestro instituto, este, y si se pudiera, claro que sí, nosotros estamos con las puertas abiertas para cualquier alumno de, que vaya a hacer sus prácticas o servicio social ahí con nosotros. Bueno, ahí está la invitación para los, eh, alumnos, eh, señoritas que están estudiando, eh, en Conalep o CECITECH, plantel número once, para que liberen su servicio social, eh, prácticas, ¿no habrá nada más servicio social por el momento? También prácticas profesionales, sí, si liberamos prácticas o servicio social. Muy bien, ahí tenemos la invitación, eh, coordinador, no sé si nos puede dar el número telefónico, así como la dirección, para que, eh, lo apunten los radioescuchos, o igual las personas por la aplicación, eh, la red social Facebook, eh, tengan, eh, la información al tanto. Claro que sí, mira, nosotros, en nuestro teléfono de oficina, es el número seis cincuenta y seis cinco cero dos treinta y cinco setenta y cuatro, y por vía WhatsApp, estamos al seis cincuenta y seis uno cincuenta y siete cincuenta y dos doce. Y nosotros estamos ubicados por el área de las torres, estamos ubicados en lo que es la calle Hacienda del Portal, número diez mil cien veinte, es, se llama Plaza Don Juan, Plaza Don Juan, estamos en el local tres, ahí está nuestra oficina, estamos entre semana de nueve a una y de cuatro a ocho. sábados y domingos, estamos de ocho de la mañana, hasta las cuatro de la tarde. Ahí está la la invitación para los estudiantes de nivel preparatorio, enfocados a Conalé, y el CECITEJ número once, que salió en la noticia su su convenio, ¿no? Fue, que será el miércoles, jueves, de la semana pasada, ¿no? Cuando firmaron el convenio. Así es, el día miércoles de la semana pasada, estuvimos ahí en el CECITEJ plantel once, firmando el convenio con la directora, el subdirector, y con todo el personal administrativo de CECITEJ once. Claro que sí, un plantel, muy importante, y ha sonado en los últimos años, lo que viene siendo en cuestión de la tecnología, cuestión de sus maestros, maestras, y el alumnado que ha salido siempre en los primeros lugares en cuestión de tecnología. Un fuerte saludo y abrazo para el plantel CECITEJ número once. Muy bien, y ahí tenemos algunas de las cuestiones que está manejando el Instituto CAPTEC, así como nos comentaba cómo ha surgido este plantel con su misión, y ahorita pues regresamos a lo que viene siendo un corte, y seguiremos en un par de minutos en Solo Negocios Radio. Vamos a un corte comercial. Igual, seguimos todavía en la aplicación, la red social Facebook, coordinador, y coméntenos sobre, nos decía, el curso de montacargas. Eso también muy conocido, llamativo, casi la mayoría de las personas también lo buscan, buscan esos cursos. Sí, te decía, nosotros en un principio no lo pensábamos llevar a cabo, ¿verdad?, pero pues las mismas necesidades de nuestros alumnos personal que trabajen a las empresas, cuando lo fue solicitando. Ese nosotros lo tenemos, perdón, una vez al mes, aproximadamente la segunda o tercera semana de cada mes. Por ejemplo, ahorita el once de septiembre es nuestro próximo curso de manejo de montacargas. Son los días domingos de nueve de la mañana a tres de la tarde. Ok, Ese, nada más es una vez al mes, y básicamente es nada más un día. Sí, es un solo día. Ahí vemos lo que es la cuestión teórica y práctica con el manejo de montacargas. En la parte teórica, sobre todo la cuestión de la seguridad del manejo de montacargas. Sí, y con un solo día obtienen su licencia y su formato de S3. Muy bien, ahí tenemos este también, este curso que les comentaba, siempre se busca lo que es la seguridad, ante todo, para el estudiante y su área de trabajo. En lo que viene siendo el instituto, ¿alguna cuestión de retos? ¿Cómo estuvieron trabajando ahora con la pandemia? ¿Cómo fue el uso de la tecnología, las aplicaciones en el instituto coordinador, que nos pueda decir? Sí, sí, fue muy, muy difícil. La verdad es que como instituto no estábamos preparados para, yo creo que nadie, ¿verdad? Preparados para lo que pasó tanto tiempo de estar encerrados en casa. Sí, sí fue algo muy complicado y que tuvimos que hacer mano de diferentes recursos a los que no estábamos acostumbrados. Lo bueno de todo es que el personal con el que contamos es a su vez también ingenieros de otras instituciones educativas. Entonces, pues ya estaban ellos también enterados y accesibles al uso de diferentes aplicaciones y tecnologías. Igual, la idea es no dejar las aplicaciones y el poder seguir utilizándolas, que no sea nada más un pasatiempo de ahí. No sé si Capetec se ha quedado con algo de la tecnología coordinadora, sea cursos en línea. Igual, antes que me responda, regresamos a Solo Negocios. Y para aquellos que recién se unen, permítanme recordarles que nos encontramos con el coordinador licenciado Edgar Iván Tobar, encargado y coordinador de Capetec de Ciudad Juárez. Me estaba comentando sobre sus cursos más importantes, como viene siendo el de Montacargas, que viene siendo una vez al mes, y si no me introduco, dos cursos por parte de conocer. Este órgano de certificación que viene siendo de instalaciones de celdas solares y electromecánica. ¿Sí me lo grabé o no, coordinador? Sí, sí, está muy bien, exactamente, así es lo que ofrecemos aquí en Capetec, sí. Y estábamos hablando ahorita en los comerciales sobre cómo es la actividad de los cursos de Montacargas. Contacargas, primeramente, siempre piensa que no es para hombres, lamentablemente, siempre piensan. Pero si esto es para hombres y mujeres, ¿no, coordinador? Así es, de hecho, en este curso y en otras áreas, como lo es soldadura, por ejemplo, nosotros nos hemos dado cuenta, los mismos instructores nos lo comentan, de que las mujeres son quienes mejor aplican las técnicas de soldar, e incluso son las que tienen mayor precaución al momento de manejar un Montacargas. Entonces, pues, todas esas cuestiones para ellas, pues, son una ventaja también. Y nosotros en Capetec, pues, ofrecemos nuestros cursos para hombres y para mujeres. Hemos ya tenido varios egresados de nuestros diferentes cursos de ambos sexos sin ninguna distinción. Y para ese curso en específico que estábamos hablando, se le entrega un DC-3 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, ¿verdad? Sí, entregamos lo que es el formato DC-3 y se les entrega también su licencia de manejo de Montacargas. Muy bien. Al igual nos comentaba el coordinador, sobre el sistema de la preparatoria, que lo tienen, ¿cómo era? ¿Semiescolarizado, coordinador? Sí, así es, se maneja semiescolarizado. Se llama plan modular. Este, es por parte de SPITE. Entonces, este plan está en base a exámenes. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue en sí con el instituto? Algunos proyectos que tengan en puerta, que nos guste informar, algunos cursos nuevos que estén por abrir, que guste que la comunidad cuarense sepa. Mira, nosotros en realidad tenemos ya un año y medio o cerca de dos años ya con la certificación de conocer, pero en realidad no lo hemos hecho de manera masiva. Es decir, se los hemos compartido casi únicamente a nuestro alumnado. Igual por la cuestión, cuando nosotros firmamos este convenio, estábamos a mitad de pandemia, entonces no hubo mucha oportunidad de explotarlo como debería de ser. Ahorita que hay un poquito más de oportunidad, por así decirlo, con esta cuestión de la pandemia, nuestro compromiso, nuestro plan es hacer una certificación masiva en las empresas aquí de Ciudad Juárez para personas que ya están laborando en alguna empresa, pero que están interesados en obtener esta certificación por parte de conocer. Nos estaremos en las siguientes semanas acercando a diferentes empresas y haciendo la publicidad, la promoción, para que esta certificación hacerla llegar a más gente de manera masiva. Muy bien, ahí está la invitación. Igual nos he coordinado si nos puede recordar los números telefónicos, así como la dirección y dónde está ubicado el Instituto CAPTEC. Ok, claro que sí. Nuestro teléfono de oficina es el 656-502-3574. Ese es nuestro teléfono de oficina y estamos ubicados en la Plaza Don Juan, es la calle Hacienda del Portal, número 10120, en el local 3, acá por área de Las Torres, un poco antes de llegar al libramiento. Muy bien, ahí lo tenemos. Estuvimos hablando de tus cursos, pero en cuestión del laboratorio, coordinador, ¿es práctico, es pura teoría? ¿Son programas simulados? ¿Cómo trabaja el Instituto? La verdad es que tomamos un poco de todo, pero nuestro enfoque en sí de electromecánica industrial y las certificaciones de conocer, más bien ambas, son en base a la práctica. Nosotros ahí mismo le otorgamos al alumno o le facilitamos el material, la herramienta, para estar haciendo las diferentes prácticas que son necesarias, pero también tenemos nuestro centro de cómputo y también ahí manejamos lo que son los simuladores tanto de electricidad, electrónica, neumática y pues obviamente la programación del PLC y recientemente también Arduino. Muy bien, el Arduino ahí está, para los que les gusta mucho programar. ¿Qué edades son las que van aceptando desde los 15 años o puro de 18 en adelante, licenciado? Pues mira, nosotros, puede ser en realidad cualquier persona, no está cerrado a nadie por la edad. Puede ser desde los 15 años. Yo recomiendo, sobre todo cuando los acompañan sus papás, ¿verdad? Pues que estén en edad, sobre todo laboral. Nuestro curso se enfoca a lo que es el área laboral y que el alumno pueda explotar y utilizar estos conocimientos en algún trabajo. Muy bien, ¿eh? Igual va allí el papá y el hijo a pasar un tientocito, aprenden algo y conviven en familia. Sí, claro que mira, nos ha tocado, nos ha tocado algunas ocasiones en donde va el papá a llevar al hijo y el que termine inscribiéndose es el papá. Ahí algunos ya de mayor edad sienten que ya están tal vez grandes para volver a estudiar, regresar a una escuela, pero por el método que utilizamos ahí de enseñanza, pues terminan convenciéndose de estudiar a veces también gente más grande y no hay ningún problema. Sí, al igual que esto de la tecnología, pues después cada día se va modificando, se va actualizando productos. Así que hay que estar siempre capacitándose, ya sea de manera virtual, en este caso, de manera presencial. Y ahí, aquí nos proporcionan en sí, para los que nos están escuchando, todos los radioescuchas de lo que viene siendo Radio Mexicana o la red social PEDU, pues el CAPET tiene sus instalaciones donde se les proporciona todo el material para realizar estas prácticas, desde lo que son montacargas, celdas solares, así como electromecánica. Y pues vamos aprendiendo. Lo padre de aquí es que entregan una constancia de un certificado que es a nivel nacional, que básicamente nos da un documento que nos acredita con alto nivel de capacitación para el área laboral, que viene siendo conocer, que simplemente para concluir el curso, el examen, se lleva horas, ¿no, ordenador? O sea, al terminar un examen, de conocer de cuánto tiempo estamos hablando. Pues mira, nosotros ahí el curso lo programamos y está programado en el estándar de hasta seis horas. Sí, es lo que el alumno, porque es un examen teórico y a su vez es un examen práctico que debe de cumplir con diferentes competencias. Entonces puede ser máximo de seis horas, ya dependiendo de las capacidades prácticas de los alumnos, pues obviamente puede disminuirse tal vez a la mitad del tiempo. Muy bien. Y aproximadamente, ¿cuántos alumnos ingresan a su plantel o cuántos alumnos están entregando CAPTEC a Ciudad Juárez como egresados de estos cursos? Mira, nosotros ahorita ya tenemos seis años, más de seis años. Ya en enero cumplimos siete años y entonces ya tenemos a un poquito más amplia nuestros grupos y nuestros horarios. Entonces, igual por nuestro plan de estudios, nuestros alumnos te van terminando cada mes aproximadamente de 10 a 20 alumnos los que terminan cada mes. Cada mes van terminando 10 a 20 alumnos mínimo. Pues ahí está la invitación. Ahora que realmente se está necesitando de lo que viene siendo la personal calificado, ahora con lo que vienen siendo tantas ferias del empleo en las industrias, es un buen momento para los jóvenes, jovencitas o adultos que deseen formar parte del área laboral. Pues qué mejor que se capaciten en este instituto y puedan obtener ya sea una plaza en algún centro industrial con un trabajo que va dirigido a lo que estudiaron, ya que estos tres cursos que está ofreciendo CAPTEC son muy demandantes en lo que viene siendo la maquiladora, las plantas industriales aquí en Ciudad Juárez y pues también en el resto del país. Nos estaba comentando el coordinador sobre al principio del programa sobre un proyecto que realizaron donde fueron... A ver si me lo grabé bien, coordinador. ¿Fueron dos grupos de 10 integrantes a realizar prácticas a Estados Unidos o por bolsa de trabajo al concluir sus cursos? Sí, fueron a trabajar precisamente, ya se incorporaron al trabajo con ellos, obviamente con un permiso y con unos proyectos de dos a tres meses cada uno, regresaron otra vez aquí a Ciudad Juárez y al siguiente mes volvieron a irse quienes estuvieron interesados en regresar. Ok, entonces ahí CAPTEC tiene esta vinculación, se puede decir, ¿no?, de al momento de concluir el curso. En este caso, ¿cuál es? ¿El de CELAS o el de electromecánica? El de electromecánica industrial. Allá sobre todo, el área al que ellos van a elaborar, perdón, es en el área de programación de PLC, es a lo que se enfoca esta empresa. Muy bien, gracias. Igual nosotros nos vamos a un corte y regresamos en unos segundos. Seguimos en Solo Negocios Radio. Igual, pues seguimos en lo que viene siendo la aplicación de red social Facebook. Esperamos que nos puedan mandar algún mensaje, algún comentario de lo que viene siendo esta información, para los que estén interesados. Coordinador, no sé si nos pueda decir la página, la red social, si tienen ahí Facebook, Instagram, TikTok. ¿Cómo los podemos conseguir? ¿Cómo los podemos buscar en estas redes sociales? Miren, nosotros estamos en Facebook y en Instagram, como Capted Juárez. Próximamente también en TikTok, ahí estaremos haciendo una serie de videos también, sobre todo nuestras prácticas. No vamos a estar ahí bailando, ¿verdad? Pero vamos a mostrar un poco de nuestro trabajo en el área práctica, que vean el material con el que contamos y las diferentes prácticas que se realizan en las diferentes materias y cursos. Muy bien, ahí están. ¿Qué otros, no sé si nos puede decir otros proyectos, otros cursos que tenga en puerta el coordinador, ahorita que estamos en Facebook, para las personas que nos siguen, que se estén metiendo ahí en la página, denle like, a la página, tanto de Capted como a la de solo negocios. Por favor, y coméntenos allí, ¿qué otro instituto quieren que entrevistemos los jueves? Allí, coordinador, ¿qué cursos tendrían nuevamente o están por abrir? Nosotros ahorita en puerta, en realidad no tenemos otro curso en mente, en realidad, pero por parte de conocer, pues tenemos la facultad y podemos obtener cualquier otra certificación. Estas certificaciones en el área laboral es de cualquier arte, de cualquier oficio al que alguna persona se pueda dedicar. Entonces, en realidad estamos abiertos, no sabemos que nos tenga preparado el destino o incluso nuestros alumnos que nos estén pidiendo en el área laboral. Muy bien, y de lo que vienen siendo los proyectos, ¿nos podría dar como un ejemplo de lo que realizan los alumnos en lo que viene siendo el curso de electromecánica para los jóvenes, jovencitas, que nada más escuchan, ah, voy a estudiar este electromecánica, pero, ¿qué realizan allí? Mira, nosotros iniciamos de nivel básico con lo que es electricidad y electrónica, que son sus primeras conexiones eléctricas, sus primeros acercamientos. Si me permite, regresamos a Solo Negocios, y para aquellos que recién se unen, permítame recordarles que nos encontramos con el coordinador licenciado Edgar Iván Tobar del Instituto Cácter de Ciudad Juárez, y nos estaba comentando sobre qué se lleva a cabo en el curso de electromecánica, que nos estaba diciendo que empezamos con electrónica y electricidad, aquí, mucho ojo, paren en oreja a todas las personas que estén interesadas en escribirse o ir a un par de clases aquí en este instituto, lo que pueden encontrar y que pueden aprender. ¿Nos decía el coordinador? Sí, mira, nosotros ahí recomendamos a los alumnos nuevos que son en esta área de electromecánica, le recomendamos iniciar con lo que es el área de electricidad electrónica, que son sus primeros acercamientos a componentes electrónicos, conexiones eléctricas, el uso del multímetro, diferentes fórmulas que utilizan los ingenieros y los técnicos para hacer algún tipo de conexión, los calibres de los cables, pues diferentes cuestiones, las conexiones en electricidad sobre todo, nos basamos un poco más a lo que son las conexiones eléctricas domésticas, lo que son apagadores, tomacorrientes, que es con lo primero que algún electricista o que alguien que se dedica a lo que es la electricidad se puede encontrar. Ok, mucho ojo, entonces básicamente se puede decir que acabando este pequeño módulo ya podemos empezar nosotros a hacer algunas modificaciones en nuestro hogar, ya que viene siendo 110 voltios y nos van explicando con el uso del multímetro o amperímetro, cómo medir la corriente, cómo aterrizar bien lo que es una tierra en el área doméstica, cómo cambiar ya sea una palabra, un suite, un poco, todo esto nos puede servir, así que aquí está un módulo que a todos nos debe de interesar y debemos de cursar para poder hacer las cosas bien y seguras en el hogar. Después de ese módulo, ¿qué sigue, Coronel? Bueno, ya nosotros de recomendación, después de electricidad y electrónica, seguimos con lo que es control eléctrico y sistemas neumáticos. Ahora sí ya un poquito más enfocados en lo que es el área industrial. Ahí ya lo que son relevadores, timers, botoneras, fuentes, todo lo que ya se maneja ahora sí en una máquina, en alguna industria, ahora sí ya empiezan a trabajar con diagramas ya un poco más complejos para saber identificar y poder conectarse con la máquina mediante el diagrama de cada uno. Ok, entonces básicamente aquí ya es, se puede decir, nivel intermedio de la gente que ya ubica lo que es una botonería, que es un botón de paro, arranque motor, ¿no? Es decir, a las fuerzas, las personas, un ejemplo como yo, tenemos que tomar desde el primer nivel, primero que viene siendo un LED, un diodo emisor, lo que es electrónica, para poder ya entender lo que viene siendo los guardamotores o el control eléctrico. Muy bien. Y ya este, para terminar nosotros, ofrecemos lo que son las materias de programación de PLC, que utilizamos ahí el Micrologix 1000, y utilizamos la materia de diagnóstico de fallas. Esta ya, a recomendación de hecho, de las mismas empresas a donde habíamos enviado a algunos egresados, nos recomendaron agregáramos esta materia, donde el alumno, ya con todos los conocimientos que tiene sobre instalaciones eléctricas, conexiones, neumática, programación, el alumno también sepa identificar una falla en cualquier máquina y saber cómo resolverla, ¿verdad? A veces es importante el procedimiento para llegar a la solución de un problema al momento de estar haciendo una reparación. Excelente. Y el PLC, me comentaba de Arduino al principio, ¿es el BI mismo o toda falta un par de módulos? Bueno, aparte, estas seis materias son, digamos, nuestras materias base, las seis materias que te acabo de comentar. Además de estas seis, contamos con unas materias que les llamamos optativa, que vendría siendo lo que es refrigeración, refrigeración intermedia, soldadura, solid work también tenemos ahí en la institución, y Arduino que se acaba de integrar. De estas optativas, nosotros para poder otorgarle, o que el alumno sea apto para tramitar su certificado, les pedimos sean siete las materias. Son nuestras seis bases y la optativa que cada alumno elija. Ok, ya con esto, básicamente nosotros ya podemos ser acreedores al examen, ¿no? De conocer. Así es. Ok, entonces, ya depende mucho de lo que conozcamos, o nos pueden hacer un examen, ¿no? De que yo puedo decir que sé moverle a la electricidad, sé que el rojo es tal y negro es tal, pero por ahí nos pueden ir orientando mejor, ¿no? Sí, así es. Para quienes ya tengan conocimientos básicos y que sean ya aptos para una evaluación, se les explica un poco sobre el proceso de evaluación, se les da un curso de alineación que es de cinco a seis días, y con eso pudieran ser también aptos para obtener su certificado, ¿por qué no? Nosotros, pues te digo, ofrecemos el curso este de electromecánica para las personas que van desde cero, pero tenemos las dos opciones. Muy bien, nos puede recordar, por favor, lo que viene siendo su número telefónico, así como la ubicación del plantel, para todos aquellos radioescuchas, igual las personas que nos siguen en la red social, puedan inscribirse, puedan mandar un mensajito, o simplemente hablar para más información. Coordinador, por favor. Claro que sí. Mira, nosotros estamos ubicados en la Plaza Don Juan, es la calle Hacienda del Portal, número 10120. Nuestro teléfono de oficina es el 656-502-3574, y en Facebook y en Instagram estamos como Captec Juárez. Muy bien, pues ahí estamos con lo que viene siendo el curso de electromecánica, y en lo que viene siendo las celdas solares, coordinador, nos podría explicar un poquito cómo es la dinámica allí, para los que no entendemos o pensamos básicamente que es poner lo que hemos visto en la mayoría de los centros comerciales, o plantas maquiladoras aquí en Ciudad Parra, que son unos techos que parecen de espejo, los ponemos y se acabó, pero no. ¿Cómo es esto? Mira, nosotros ahí para esa certificación, para empezar, si les pedimos a los alumnos o a los que están postulándose para la certificación, tengan conocimientos mínimos de conexiones eléctricas, este sí ya es para alguien que ya le sepa la electricidad, que ya incluso algunos que ya hasta dominan la conexión es de 220, entonces este sí se requiere, tenemos este candado para quienes entran en este curso, y pues estos son interconectados a la red, cualquier instalación de fotovoltaica o de paneles solares, tiene que ir interconectada a la red, que es sobre todo lo que es un poco más complejo, algunos que no tenemos el conocimiento, pues pensamos que nada más es conectarlos, ahí les ponemos unos tornillos, y lo conectamos al apagador de la casa y listo, pero sí lleva un poco más de complejidad hacer esta instalación, y esta interconexión a la red de Comisión Federal de Electricidad. Sí, al igual que esto brinda bastantes beneficios, uno de ellos es el no consumir tanta energía, de lo que viene siendo la red de la Comisión Federal de Electricidad, y pues ayudamos al medio ambiente, aquí en CAPTED, hacemos las prácticas de esta materia, ¿no, coordinador? Sí, así es, nosotros como parte del proceso, ¿cómo se llama?, el proceso de alineación, tenemos que por fuerza hacer estas conexiones, ¿sí?, hacer estas instalaciones, nosotros ahí, de hecho tenemos instaladas unas paneles solares, en el tercer piso de nuestro edificio, y los alumnos ahí, lo conectan, cuando se hace esta práctica final, y también ahí nos las hemos ingeniado para hacer estas prácticas, este, un poco más accesibles en el salón. Muy bien, pues ahí está la información de estos cursos, que realmente son tan importantes como llamativos para la industria, así como para los cuarenses que nos vayamos envolviendo y conociendo un poquito, de cómo poder mejorar tanto en estas habilidades, de cuestión de electricidad, de electrónica y programación, y se puede decir también un poquito de seguridad, con lo que vienen siendo los montacargas, que ahí es el único curso que nos dan los DS3 de las actividades de trabajo y prevención social, o también los otros cursos nos dan esto. Para el de electromecánica industrial, los alumnos tienen la opción de tramitar su formato DS3, o su certificación por parte de conocerlo. Muy bien, pues ahí está toda la información, del Instituto CAPT de Ciudad Juárez, muchas gracias al licenciado Edgar Iván Tobal, coordinador del instituto, muchas gracias por recibir la llamada y la entrevista, al igual que agradecerle al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que nos otorga cada jueves para informar sobre instituciones, sobre programas del área educativa tecnológica, así igual agradecerle a nuestro compañero Arturo Galarza en los controles, y pues sería todo, muchas gracias, y los invito a que continúen en sintonía de Radio Mexicana, que tengan un excelente día, y nos estaríamos conectando el próximo jueves, muchas gracias licenciado. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Ya.